No hay tiempo que perder. Los operarios del Museo Nacional se dedican estos días a proteger las obras de arte. En caso de que el conflicto llegue al centro de la capital, quieren estar preparados. Las piezas maestras se han guardado a buen recaudo. Las vitrinas están vacías y se han escondido salas enteras como la dedicada a Ugarit, cuyas tablillas de arcilla muestran uno de los alfabetos más antiguos del mundo. Las obras más pesadas son las únicas que no se moverán. El director del centro explica que ellos están al margen de la lucha política y pide respeto al patrimonio porque pertenece a todos los sirios. El Museo Nacional es una joya en sí mismo. Su fachada es la entrada del antiguo Kasser al-Heral Garbi, un palacio situado cerca de Palmira del año 688. Las salas están cerradas al público. Solo se permite el acceso al jardín arqueológico. La inestabilidad que sufre Siria desde hace 19 meses pone en serio peligro el patrimonio histórico milenario de este país. Junto al plan de protección de museos, Siria intenta desarrollar un alternativo para yacimientos y templos. La ciudad vieja de Alepo o castillos como el crack de los caballeros han sufrido daños por impacto de morteros e incendios. La guerra no respeta miles de años de historia.